Yo soy Luis Armando Santiago, soy mercadólogo. Yo soy Eleazar Quintero, soy abogado. Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad, desde ese momento comenzamos a emprender y en este tramo conocimos a Oliver Real, que tenía un gran proyecto y decidimos incluirnos en él. Yo soy Oliver Real y me gusta estudiar todo lo que me apasiona. Básicamente soy una persona que detecta problemáticas y aplica soluciones. Oliver es la parte creativa, ¿no? A él es a quien se le ocurre la innovación y nosotros somos quienes lo aterrizamos. Bueno, realmente debes de buscar a alguien que no piense tal cual piensas tú, ¿no? Que también te ayude a ver otras opciones y tú complementar eso para poder llegar al objetivo que tienen en común. A todas las personas que tengan alguna idea, les sugiero realmente seguir el camino del emprendimiento porque no saben con quién se van a encontrar y realmente puedan llevar a la realidad esas ideas que tienen. Buenas tardes, tiburonas. Yo soy Oliver Real y vengo acompañado de mis socios Luis Anteago y Alejandro Quintero. Y el día de hoy vamos a presentarles un producto innovador, el CIDR. Según datos del INEGI, 6,000 accidentes al año suceden donde se involucra la bicicleta. Es por eso que decidimos crear una solución, el CIDR. El CIDR es un dispositivo que se coloca en el antebrazo, como pueden ver aquí, que lo que permite es señalar lo que es el ancho del ciclista porque las luces para bici normales son esto. Entonces, esta luz son un par que van en cada brazo, lo que permite es dimensionar al ciclista. Otra característica que tiene es que cuando el ciclista señala su giro, como establece el reglamento de tránsito, prende una direccional, como en los automóviles. Con nuestro producto no solo buscamos mejorar la convivencia vial, sino también fomentar la cultura ciclista que en este caso lo incentive en todo momento a marcar su vuelta conforme lo establece el reglamento de tránsito, de tal manera que se puedan disminuir los incidentes viales. En este sentido, estamos solicitando una inversión de 800 mil pesos por el 20% de la empresa. ¿Cuánto valen? El precio de venta, tenemos dos precios a los distribuidores, es de 900 y en e-commerce es de 1,300. ¿1,300 pesos? Son los dos dispositivos, los cuatro flejes y el cargador. Por 1,200 pesos, las intermitentes para la bici. A ver, Patricia, ¿tú qué querías probarlos? Por favor. Sí, por favor, los invitamos. De hecho, están hechos más como... No, es más, quería preguntar si vas de una manera... de una manera sin mover los brazos, si sigue... Aletea. Aletea, pues... Quiero que lo vean, mis compañeros. ¿Cómo se ve? Pues poco, se ve poco. Es lo que yo te digo, que se ve muy poco. Mueve el brazo como si ibas a dar vuelta a la izquierda. Ahí sí se dan, ahí sí. Se necesita o un cinturón o algo atrás o en la cabeza, acá un casquillito, algo. De hecho, este es nuestro producto bandera. Con ese empezamos, pero soluciones específicas para resolver problemáticas ciclistas tenemos varias. ¿Cuánto vendieron el año pasado? Ok, realmente no tenemos ventas debido a que no tenemos la capacidad de producción. Sin embargo, contamos con cartas de intención. Tenemos cuatro cartas de intención de tiendas especializadas que ya mostraron su interés en sentarse a negociar. Yo, la verdad, estoy fuera por el solo hecho del precio se me hace totalmente exagerado. ¿Cuánto cuesta tu competencia en los estiques de 1.200 pesos? Cabe la posibilidad de que con su inversión podamos comprar la maquinaria adecuada para reducir todavía los costos. Como yo no sé andar en bici, yo estoy fuera. Yo veo que tu competencia que son las cosas fosforescentes son infinitamente más baratas. Te las puedes poner a donde quieras, atrás, adelante. Las están vendiendo en todos lados y son... De hecho, nuestra competencia directa... Tiene más o menos también la misma función, sin embargo, no es tan eficiente como este. Estamos hablando de un costo que ese guante cuesta 2.500 pesos. Ahora, además de la seguridad, nosotros vendemos cultura ciclista, cultura vial en la Ciudad de México. Nosotros queremos fomentar esa parte, que haya una cultura vial, que el automovilista respete al ciclista, vaya por el carril o vaya por la calle y que el ciclista también... Lo que tú vendes es un intermitente para ciclistas. ¿Dónde dices rollo que nos vende seguridad para los ciclistas? ¿Hicieron algún tipo de estudio de mercado para ver qué ciclista está dispuesto a pagar 1.200 pesos por el foquito como navideño? Los ciclistas lo piden, de hecho. Cuando desarrollamos esta solución, hicimos el prototipo y lo hemos ido mejorando de acuerdo a los mismos ciclistas. Justamente esto nos dice que nuestro mercado está en las tiendas especializadas y las tiendas departamentales. ¿Por qué? Porque es el ciclista profesional ¿quién va a ayudarnos a adquirir este producto? ¿Cuáles son sus antecedentes? Además de que son ciclistas los tres. Bueno, yo soy mercadólogo. Ok. Yo soy genio, invento cosas. ¿Tú eres genio? Invento cosas. ¿Es la primera vez en mi vida que le pregunto algo? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Estudiarse para genios? ¿Crear cosas? ¿Crear cosas? Bien, gran respuesta. ¿Y tú? Yo, abogado. Pues mira, con la lucecita fosforescente de reloj de 1.200 pesos yo estoy fuera. Muchas gracias. Arbolito de Navidad. Vamos a quedar, Arturo. Ustedes arman de uno por uno. ¿Cuánto les cuesta la luz? ¿30 pesos? ¿La pulsera 5? No, no, más. Más caro. La subida del dólar de la caída del peso ha afectado. ¿Cuánto? ¿Cuánto costo de compra de cada... Y el armado, 10. O sea, desármaselo financieramente. Ahora, el armado puede costar 10 pesos pero implica casi medio día de trabajo, un día de trabajo. ¿Armar una te lleva un día de trabajo? Con la maquinaria y esto se va... Vos no eres tan genio, compadre. La arman mientras van andando en bici o por qué les toma tanto tiempo. Porque hago la programación, hago la electrónica, hago todo. Básicamente, esto salió de mis manos. Yo te voy a decir qué pasa. Yo me imagino a tus distribuidores perfecto. Tus distribuidores están en Reforma, en Los Altos, el domingo, para vendérselos a los de las Bicisieves, su intermitente de luz para la bici a tres por peso, que no le digan que no le cuenten para la niña, para la hermana, para que lleve el partido de mañana. Así me lo imagino. Tenemos cartas de intención. A tres por peso. Es claro. Mil doscientos. No, este está para la joyería. Y hay más caras. Vamos a bajarle el precio con tu ayuda. Pero desafortunadamente, esta vez no tienen mi ayuda, yo estoy fuera. Muchas gracias. Muchas gracias, tiburones. Hay que tener la genialidad de ver cómo le bajan el precio. Seguro. Por eso estamos aquí. Seguro. Gracias. Creo que los tiburones no vieron el potencial de precio de nuestro producto simplemente porque ellos pensaron o no somos veros ciclistas y creen que no hay un mercado cuando realmente tenemos un amplio mercado. Mil doscientos. Mil doscientos. Mil doscientos. Oye, Arturo, el que se presente como genio te tiene que cobrar. Bueno, a lo mejor lo que costaba era el genio. Yo nunca vi la lámpara para empezar. Es espectacular esto, creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó. Qué bárbara. Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México todos los viernes. Por Sony. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!